Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor, quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, ay, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Arde Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más? Yo humilde y tú orgullosa ¿Qué vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Ay, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, ay, lo querido ¡Qué bueno!